Bienvenidos jóvenes del octavo grado a una nueva sesión de aprendizaje desde su casa, siempre recordándole tomar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el COVID-19 y de esta forma cuidar su vida y la de su familia. Les saluda la profesora Mariela Portillo de la ciudad de Choluteca. En esta ocasión abordaremos el área curricular de ciencias naturales y hablaremos sobre la fotosíntesis. Les invito a estar muy atentos y con la disponibilidad de aprender. Iniciaremos explorando los conocimientos previos del tema. Observe detenidamente la imagen que aparece en pantalla. En su cuaderno contesten. ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué organismos realizan fotosíntesis? ¿Qué elementos intervienen en la fotosíntesis? El día de hoy hablaremos sobre la fotosíntesis. Iniciaremos describiendo qué es la fotosíntesis. Es el proceso metabólico por el que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono y agua en sustancias orgánicas como hidratos de carbono, desprendiendo oxígeno debido a la transformación de energía luminosa en energía química, producida por la clorofila. La clorofila recordemos que es el pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales y es el responsable del proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es la alteración o conversión de materia inorgánica en materia orgánica debido a la energía que origina la luz, como podemos apreciar en la imagen. Ahí se puede ver que el sol es el que proporciona energía a la planta para que se pueda dar el proceso de fotosíntesis. Los seres fotosintéticos captan la luz por medio de diferentes pigmentos fotosensibles, entre los que se destacan la clorofila por su gran abundancia. ¿Pero qué son seres fotosintéticos? Son aquellos capaces de capturar la energía solar y usarla para la producción de compuestos orgánicos. Los pigmentos absorben la energía luminosa, como podemos apreciar en la imagen. Esto provoca que los electrones de sus moléculas adquieran mayores niveles energéticos y cuando regresan a su nivel inicial, liberan la energía que activa una reacción química, oxidando una molécula de pigmento al perder un electrón, que es recogido por otra sustancia, que se reduce. Es decir, que ocurre un proceso de reacción-óxido-reducción. De esta manera, la clorofila transforma la energía lumínica en energía química. Todo el proceso de la fotosíntesis lo podemos resumir en la siguiente fórmula, que ya está balanceada. Recordemos que en una ecuación química siempre deben de haber reactivos, que son estos, y producto, que son estos que aparecen acá en la imagen. ¿Cómo se lee esta fórmula? 6 moléculas de CO2, que es dióxido de carbono, más 12 moléculas de agua, que es H2O, en presencia de la luz del sol, que es esta que podemos apreciar en la imagen, que es la que ofrece la energía para que ocurra la reacción que obtenemos como producto. Glucosa, que solamente se obtiene una, más 6 moléculas de oxígeno, más 6 moléculas de agua. La fotosíntesis se realiza en dos fases. Hablaremos un poco sobre cada una de ellas. La fase oscura y la fase luminosa. La primera es la fase luminosa, que se realiza en el tilacoide. Se producen transferencias de electrones. En esta etapa, la luz llega hasta los cloroplastos, de forma que los clorofilos convierten esta en energía química. Aquí podemos apreciar en la imagen. La otra es la fase oscura, que se realiza en el estroma. En ella se efectúa la fijación de carbono. En esta fase se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente se puede dar en la noche. Importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es uno de los procesos bioquímicos de mucha importancia para la vida en el planeta por diferentes razones que mencionaremos a continuación algunas de ellas. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso en las plantas y otros organismos que utilizan la energía del sol para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa, es decir, en azúcar y oxígeno. Gracias al proceso de fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno, que es un elemento vital para que se lleven a cabo los procesos metabólicos de la mayoría de los seres vivos. Otra razón es que la síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica se realiza principalmente por medio de la fotosíntesis y pasa de unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas para ser transformadas en materia propia por los distintos seres vivos. Recordemos que cadenas tróficas es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, como aparece ahí en la imagen, en la pantalla, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Otra importancia de la fotosíntesis es que produce la transformación de energía lumínica en energía química, necesaria y útil para los seres vivos, que era lo que hablábamos anteriormente. En la fotosíntesis también se libera oxígeno, utilizada en la respiración aeróbica de plantas y animales como oxidante. También la fotosíntesis provocó el cambio en la atmósfera primitiva. En la imagen de la pantalla es un ejemplo de la atmósfera primitiva, que era anaeróbica, es decir, sin oxígeno. De la fotosíntesis también depende la energía que se almacena en combustibles, los fósiles como el carbón, petróleo y el gas natural. El equilibrio necesario entre organismos autótrofos y heterótrofos sería imposible sin la fotosíntesis. En la imagen podemos apreciar otro ejemplo de cadena atrófica. De igual forma mencionaremos algunos factores que limitan la fotosíntesis. Entre ellos existen unos factores internos. Estos factores que influyen directamente en la entrada y salida del dióxido de carbono, oxígeno y agua. Dependen principalmente de la propia planta. Esos factores son, Número uno, grosor de la cubierta de la hoja. Cuanto más gruesa es la cubierta de una hoja, menor será la intensidad de luz que entra y por lo tanto menor intensidad de fotosíntesis. Otro factor es la cantidad de estomas. A mayor número de estomas, mayor entrada y salida de gases y agua. Por lo tanto, está variando la intensidad de la fotosíntesis. Edad y condición de la hoja. Una hoja de mayor edad presentará un menor número de células con cloroplastos funcionales, con menor cantidad de clorofila y por lo tanto tendrá una menor actividad fotosintética. Factores externos. Existen diferentes factores externos. Estos también son llamados factores ambientales, ya que son producidos por el medio ambiente, fuera de la planta. ¿Cuáles son? La luz que llega del sol. Ahí en la imagen podemos apreciar cómo llega la luz a la planta. Temperatura, concentración de dióxido de carbono y disponibilidad de agua. Valoraremos lo aprendido durante la clase. En su cuaderno de trabajo escriba un resumen sobre la fotosíntesis y comente sobre el proceso con su familia. Usted puede observar las plantas que estén cercanas para analizar el proceso de fotosíntesis y cómo es que llega a la planta la luz del sol. La vida es el examen más difícil. Muchas personas reprueban porque tratan de copiar la vida de otros y no se dan cuenta que cada examen viene con preguntas diferentes. Y recuerden jóvenes que los queremos estudiando en casa, aprovechando al máximo cada una de las estrategias que la Secretaría de Educación ha diseñado para poder llegar hasta sus hogares con los diferentes contenidos de las áreas curriculares. Hasta la próxima.